Te damos la bienvenida a PUBG Mobile. Es un juego de Battle Royale en el que 100 jugadores compiten entre sí. Derrota a tus enemigos y sé el único sobreviviente. Ese es el objetivo del juego. ¿Qué estás esperando? Juega una partida ahora. Una vez que entres al juego, todos los juegos se reunirán en una isla mientras esperan que comience la partida. Durante este periodo puedes interactuar con los demás o abrir el mapa para buscar un buen sitio de aterrizaje según la ruta del vuelo. Cuando termine la cuenta regresiva, todos abordarán el avión con destino hacia la isla principal. Aquí es donde comienza el verdadero Battle Royale. Primero, salta y dirígete a tu destino. Si subes el ángulo de la cámara, volarás más lejos, mientras que si lo bajas, descenderás más rápido. Ajusta como prefieres descender según la distancia hacia tu destino. Este es el primer paso en el juego. Además, debes saquear provisiones en el mapa. Habrá armas para luchar, consumibles para restaurar la salud, vehículos para transportarte, etc. Cumplir estos objetivos es importante. Luego de algunos minutos aparecerán dos círculos importantes. Un círculo blanco que representa la zona de juego y un círculo azul que representa la zona azul. Recibirás daño continuo mientras estés en la zona azul. El daño recibido aumentará cada vez que la zona de juego se encoja. Si no entras a la zona de juego, podrías quedar eliminado. Cuanto más pequeña sea la zona de juego, habrá más posibilidades de encontrarte con otros jugadores. Deberás mantenerte alerta y, según tu estilo de juego, decidir si quieres luchar o no. El único requisito para ganar es sobrevivir hasta el final. Cuando mejores tus habilidades, podrás jugar al modo clasificatorio y demostrar tu destreza alcanzando la cima de la clasificación. Hay mucha más diversión esperándote en el juego. ¡Ven a jugar!